Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática luego de 25 años de militancia es muestra de la crisis en el sistema de partidos en el país, aseguró Fidel Calderón Torreblanca, líder de la bancada del Sol Azteca. Independientemente de si hay o no una desmantada masiva de militancia, la situación está en la zona. La crisis no es solamente en el PRD, la semana pasada vimos un episodio más o menos afectante en el PAN y en el PRI no se ve nada claro. Al respecto, Selene Vázquez a la Torre, diputada local, quien también renunció al Sol Azteca hace más de dos años, dijo que las causas que sacaron a Cárdenas del PRD se vislumbraban en Michoacán desde la elección de 2012. En tanto que en un comunicado de prensa la dirigencia del PRD aseguró que respeta y lamenta la decisión de Cuauhtémoc Cárdenas, pero que la prioridad del Comité Estatal es mantener la unidad de las filas del partido. Para Cuauhtémoc Cárdenas, Fátima Miranda